Música ¿Qué les parece si les traigo un hermoso recuerdo del cine? Algo histórico, pero que para muchos seguramente va a despertar recuerdos. ¿Dónde la vi? ¿Con quién compartí esta peli? ¿Esta escena? ¿Cuántas veces canté esta canción en particular? ¿Cuántas veces la googleé? ¿No? Para ver qué decía. Bueno... Gracias. ¡Suscríbete al canal! Se encontraba en una gala donde iba a recibir un premio como reconocimiento a su brillante trayectoria. Tiene 86 años y lleva más de 60 actuando. Claro, ya era movilizante para Julie oír todo un auditorio entonar el tema Do Rémi de su famosa película La novicia rebelde. Pero en un momento esta situación cambió y se transformó en un momento más que emocionante. ¡Ahí está! La icónica actriz fue sorprendida por cinco de los protagonistas de la película. Los niños que ya no lo son se acercaron y cantaron a coro junto a Julie. ¡Qué momento más hermoso que estamos compartiendo! Ahí los veíamos, esas caritas cuando eran chiquitos y cómo ahí se acercaron a ella. ¡Qué hermoso momento!